Buenos días, Renuncia Feliz te da la bienvenida al episodio 360. Mi nombre es Marisa y estoy por aquí todos los días compartiendo contigo sistemas simples que te faciliten el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz y tengas tiempo que se lo puedas dedicar a las cosas que realmente importan en tu vida como tu salud, tu familia, tu hogar, y esas metas personales que están todavía en el bucket list. Hoy estamos a jueves 26, si no me equivoco, ¿verdad? Jueves 26 de marzo del 2020 y estamos en pleno periodo de la cuarentena por el coronavirus. Hasta el momento la situación está un poco elevada en los Estados Unidos, en algunos países de Europa, en Puerto Rico, pues todavía estamos bajo la impresión de que hay 50 y pico de casos. Claro está, eso es basado en las muestras que se han permitido hacer y como no se la ha hecho muestra a todo el mundo ni a todos los que tienen síntomas, pues ese número sabemos que no es real. Sin embargo, estamos apostando a que el acuartelamiento, la cuarentena, nos permita controlar la forma en que se disperse este virus. Y si tú estás en este periodo, en un proceso interior, yo te entiendo. Este proceso ha puesto a mucha gente en la línea del fuego, muchas empresas. Yo me acosté pensando qué será de todas esas empresas que dependen única y exclusivamente de que el público llegue a sus tiendas. Qué será de esos lugares de servicio que no tienen forma de... O sea, que tienen forma, pero no la han explorado. Y tú tienes... Oye, si me estás escuchando y estás emprendiendo o tienes un negocio ya establecido y estás ahora mismo preguntándote qué voy a hacer si yo no logro superar esta crisis. Bueno, de eso quiero hablarte hoy porque ya el planeta, ya Puerto Rico, Italia, España, Estados Unidos, todos los países, Latinoamérica, Asia, estuve escuchando información de indicadores económicos. Nosotros no solo no vamos a ser los mismos cuando esta crisis pase. Nosotros ya no somos los mismos. Nosotros no nos comportamos igual. Nosotros la actitud de nosotros cuando esto pase, incluso aunque nos volvamos a abrazar, vamos a tener un cuidado y un nivel de conciencia muy distinto al que teníamos antes de que esta crisis comenzara. El hecho de que muchos negocios se han dado cuenta por obligación o por la razón, por supervivencia, se han dado cuenta que virtualizarse ha sido el camino de su salvación. Muchos de esos negocios no van a querer regresar a como estaban anteriormente. Cuando se den cuenta que cuesta menos operar, distribuir, vender online, que lo que cuesta tener una plataforma física, aunque la quieran mantener, a mí no me sorprende que muchas empresas reduzcan su personal a partir de este momento, no solo por el impacto económico de que hay muchas operaciones que han estado cerradas por completo, sino porque hay muchas operaciones que no va a hacer sentido mantenerlas físicamente. Y después de esta probadita hay empresas que o desaparecen o se quedan online. Y lamentablemente online depende menos si se requiere un personal que trabaje con estas plataformas online, pero no se necesita toda la gente que se necesitaría para manejar público. Y no toda esa gente tiene que estar físicamente en un lugar. Se han dado cuenta que hay formas de diversificar el trabajo para que se pueda realizar remoto. Y sí, el consumidor también se ha acostumbrado. El que no compraba online está aprendiendo a comprar online porque no queda de otra. El que está... Mira, yo ayer mismo acabo de comprar un equipo para mi oficina que lo tenía en presupuesto ya y realmente lo necesito. Yo me vi en la disyuntiva de, bueno, hago esta inversión ahora que estamos en medio de esta situación o espero a que pase esta crisis y me quedo con ese dinero por si acaso. Decidí hacer la inversión como quiera, pero no te creas, con todo lo cibernética que soy, me costó trabajo poner una orden de un equipo electrónico así tan especializado online porque estoy acostumbrada a ir a la tienda, a probarlo, a verlo, a que un vendedor esté conmigo en el proceso, a que me dé un servicio particular y toda la cosa y llevarme el paquete o que me lo entreguen a mi oficina. En cambio, en esta ocasión lo estamos pidiendo completamente online y yo estoy tranquila de saber que eso va a llegar. No me preocupa que no vaya a llegar. Es que yo misma como consumidora estoy cambiando mis patrones. Tú sabes que yo hacía la compra del colmado online ya, pero estamos moviéndonos a otros sistemas familiares para manejar la comida en la casa. Prácticamente llevamos dos semanas comiendo todo el tiempo de lo que hacemos aquí, que eso está hermoso, pero también ha cambiado el patrón de los hábitos de por la mañana en la casa, de por el día en la casa. No es mismo mis hábitos cuando yo estoy sola en la oficina desde que los nenes se van para la escuela hasta que regresan por la tarde, a que ahora están todo el día conmigo y con mi esposo. Y nosotros estamos los dos trabajando remoto, un ratito él, un ratito yo, y manejamos las cosas en lo posible, ¿verdad? Dentro de un espacio que en ningún momento, por lo menos la nena chiquita, esté sin atención. Porque el nene ya tiene 12 años, que cumplió recientemente, y es un poquito más independiente, y no necesita que estemos encima del todo el tiempo. Pero la niña de tres años, sabrás que los poquitos ratos que la hemos dejado sin atención, cuando viramos la pared, el escritorio, todo está escrito, está roto, ella se ha desbordado en todo su proceso creativo de acuerdo a su edad. Y también, tú sabes, yo no quiero estar peleando con ella cada vez que haya una manifestación de estas, porque ella también está sufriendo el cambio de rutina, aunque ella lo sufre, en mi opinión, mucho menos que nosotros. Ella está feliz de estar en su casa, ella dice que no quiere ir a la escuela otra vez, y todo eso para mí es información. A lo mejor, quién sabe, y la forma de educar a los niños cambia por definitiva. Yo nunca he pensado en el homeschooling, de hecho, todavía no lo pienso. Y sé que esto de dar clases desde casa no es lo mismo que homeschooling, no es lo mismo que tu maestro te tenga sentado en un computador al otro lado, cumpliendo con unas tareas de acuerdo al sistema tradicional en la escuela, eso no es lo mismo que homeschooling. Pero, igual, lo que te quiero traer es el punto de que hasta la forma de que los niños se eduquen, hasta la forma tradicional de educarse, ha cambiado. Hasta las escuelas que no tenían servicios online, hasta las escuelas que no tenían plataformas para educarse a distancia, se han tenido que reinventar, porque es eso, o se perdió el semestre. Y si se perdió el semestre, estamos en mayo, o sea, las clases empezaron y en mayo se supone que se acaben, eso es ya mismo dentro de un mes, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con las graduaciones? ¿Qué pasó? No las arreglaremos. Eso no me preocupa en este momento, y de hecho, una de las grandes lecciones es estar presente aquí, en lo que está pasando ahora. Con una mano me ocupo de lo que está pasando hoy, y con la otra en paralelo, trabajo para sembrar para el futuro, porque esta crisis, igual que todas las crisis, va a pasar. Y no sabemos si esto es un asunto de tres semanas más, de tres meses más, de un año más. Y yo te invito a que tú sigas pensando, según tu visión de futuro, cómo te imaginabas tu vida, a lo mejor de aquí a tres años, la vida sigue de una forma distinta. Entonces, esta es mi reflexión para ti hoy. ¿Tú quieres seguir siendo la misma persona que eras antes de esta crisis? Estás en problemas. Tú estás peleando el cambio. Tú estás queriendo resistir lo que está pasando. Tú estás ansioso de que las cosas, entre comillas, vuelvan a la normalidad. Te tengo noticias. La normalidad cambió. Tu normalidad cambió. Mi normalidad cambió. La normalidad de tu país cambió. Si tú insistes en querer manejar las cosas como siempre, te auguro mucho sufrimiento, te auguro mucha frustración, desesperación. En cambio, si aceptas lo que está pasando y aprendes a fluir con los cambios, te auguro grandes sorpresas, grandes perspectivas de cómo vivir la vida, momentos incluso de felicidad diferentes a los que estás acostumbrada. Y de esto se trata vivir. De esto se trata evolucionar. De esto se trata la vida. De que aprendas que la única constante es el cambio. Todo cambia, como dice la canción de Mercedes Sosa. Cambia, todo cambia. ¿Ok? Todo cambia. Y bueno, by the way, te voy a dejar aquí abajo el enlace de esa canción si no la conoces, porque qué oportuna para este momento. Con esto me voy despidiendo por hoy. Y aprovecho para decirte que ya mañana vamos a estar cerrando la matrícula del programa Crea Tu Podcast. Este programa ya está prácticamente lleno, pero quedan dos espacios. Si tú quieres unirte, te voy a dar la oportunidad hasta mañana viernes. Este curso es para que tú hagas desde cero, desde no tener nada, hasta sacar tu podcast. No tienes que salir a comprar nada. Podemos hacer tu podcast con tu celular, con tus audífonos, con tu laptop. Lo único que necesitas es acceso al internet y los equipos que tradicionalmente ya tienes con tu celular, porque los audífonos no son los AirPods, son los que trae tu celular en la cajita. Y la computadora puede ser tuya, puede ser prestada de alguien de tu familia. Lo que necesitamos es acceso a internet para que aprendas a editar. Todo eso te lo enseño en este curso. Y te aseguro que si tienes un poquito más de tiempo en estos días de lo que tienes tradicionalmente, quizá en una semana o dos estás sacando este podcast al aire. Y yo estoy aquí para ayudarte. Todas las personas que tomen este curso tienen una hora gratis de mentoría privada conmigo. La vamos a hacer a distancia, pero eso significa que te voy a acompañar. Te voy a asistir en el proceso de crear tu podcast, encontrar tu mensaje, encontrar tu voz, hacer tu guión, grabar, editar, mezclar, publicar y distribuir. Bueno, con esto me despido por hoy. Si tú le ves valor a esto que yo comparto por aquí todos los días contigo, no te vayas sin dejarme tu mensaje en las reseñas de Apple Podcast de iTunes o me puedes dejar tu mensajito si me estás escuchando por YouTube o tomarle un screenshot a este episodio en Spotify, en Stitcher, en la plataforma que uses y compártelo en tus redes sociales, ponlo en tu story, taguame como Renuncia Feliz o dale share al episodio donde está la flechita, dale share y ponlo directamente en Facebook para que cualquier otra persona lo pueda escuchar. Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye, bye.